Hola que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy continuaremos con los canales para rojo Hoy es el turno del canal infantil Para obtener este canal nos vamos a su página Que es www.inipcb.com Aquí ya estoy estudiando los canales en un mismo lugar para que sea muy fácil de encontrarlo Nos vamos aquí a esta sección que dice canal rojo Y nos vamos aquí hasta la parte de abajo Para poder conectar el canal Si me dice click aquí tenemos que pulsar ahí Y eso nos va a mandar directamente a la página de rojo Hay personas que luego me mandan correo preguntándome del código El código es este que aparece aquí al final Simplemente que yo lo pongo en un link directo pues para proteger también los códigos Y pues a ver si no, si dura un poco más el canal sin que lo tumbe Bueno, sería este el código en caso de que ustedes tengan algún problema O también les puede que le pide ahí iniciar sesión Con la cuenta con la que se registraron en rojo Meten su correo, su contraseña, le dan iniciar Y aquí está el canal infantil que es este Simplemente lo agregan y eso sería todo Pues bien, este es el canalito del día de hoy Y también les quiero informar más adelante estaré subiendo Aquí mismo en mi página Donde ver la pelea del canelo contra el tipo G Y también algunos partidos del día de hoy de la liga MX Lo pueden ver ahí en el canal para Roku Y también estaré subiendo una lista remota Para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema También les agradecería por ahí el apoyo Mediante la publicidad Que es muy importante Y bien, pues bueno, de mi parte es todo Espero que les haya, que les sea útil este canal Este canal es infantil Vienen ahí los canales más populares Como Discovery, perdón, como Disney Discovery Kids, etc. Ahí los pueden ir viendo ustedes De mi parte es todo Y nos vemos en la próxima